Hola, muy buenas a todos chicos, soy el Mero Valdomero, bueno, mini Mero, ¿vale? chavales, para los que no me conozcáis, y pues nada, estamos aquí hoy en un abril de suministros que me lo estoy grabando yo, y nada, vamos a empezar en ello. Voy a abrir 13 suministros, o 15, o así, todavía no sé cuántos, y pues nada, tengo ahora mismo 360, y vamos a abrir el primero, bueno, vale, 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 el primero, el primero ya, primero raro, a ver el segundo, y el verde este, lo tengo para todas las armas ya casi, a ver, campo, y una tarjeta de visita, bueno, buena, 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 a ver, con la Gorgon, el accesorio, vale, vale, y la tarjeta de visita esta que también está bastante guapa, ahora veremos, bueno, chicos, el infierno es el que toman todos los suministros, vaya, bueno, joder con el SVG, me lo está tocando todo, y otra vez, el infierno, hay el infierno otra vez, venga, bueno, buenísima, el devastado por la guerra se lo quería yo, porque está bastante guapo, chavales, y el luz solar, bueno, vamos a mirarlos los dos, uno era con el Dracon, a ver, el Dracon, aquí con el Dracon, el Dracon, ah, este es el de luz solar, ese también lo tenía en la Gorgon, pero me pensaba que era otro, guau, guapísimo, chavales, madre mía, qué guapo está, aquí como veis, ahora tengo un diamante, los fusiles y los subfusiles, y ahora cuando acabemos de abrir los suministros, subiré de prestigio ya, vale, y este también lo veis como es, alucinación, aventurero, bueno, alucinación otra vez, vale, para el Battery, justamente que es el que llevo, a ver, vamos a verlo, a verlo, bueno, uff, normalillo, que si teníamos su posición, dice, vosotros no, no estaréis escuchando el juego, vale, bueno, madre mía, pedazo abriendo suministros, madre mía, madre mía, madre mía, chavales, qué guapo está el Tormenta, lo tenía ya para la ICR, pero en la Razor Bug, madre mía, también está guapísimo, menudo abriendo suministros, esto es otra cosa, no como lo del Lapbox, por favor, ya que ya era último, bueno, bueno, para la Dingo desenfundado, madre mía, madre mía lo que está tocando, ahora desenfundado, bueno, no cambia mucho, pero, está bien, joder, macho, de todo, de todo, ojalá todo sea así, hombre, ojalá, madre mía, muy guapa, de verdad, chavales, a ver, con, madera, y madera, vale, llevamos 14 suministros, este es el cuarto, a ver, este va a ser el 15, me parece, un gafado, no te doy, bueno, pues vamos a abrir este, que serán 16 suministros, chavales, a ver, que toca, nada, madera otra vez, madre de contraste, pues a ver, vamos a subir de prestigio, bueno, vamos a ver las tarjetas de visita, madre mía, madre mía, pues nada, por ahí, ahora veréis las estadísticas, no son nada del otro mundo, vale, pero nada, y a ver que desbloqueo, que me gustan, y bueno, chavales, ya estamos aquí otra vez, vale, y ya sé que desbloquearme, vale, voy a desbloquear la Argus, que es la que me estoy sacando ahora en oro, y es al nivel 37, es lo único que no me convence así mucho, porque al ser al nivel 37, es un nivel bajito, entre comillas, y pues nada, no estoy seguro, pero sí, desbloquear, y pues nada, chavales, aquí tenéis dos brutales, vale, que me quedé a una de la nuclear, el otro día, con otros unos amigos, y nada, decirse por los comentarios, que quisierais, como jugando en modo arena, con amigos, o un live, o cosas así, vale, porque a mí también me gustaría, así participar más, por el canal, pero, no es que sepa mucho comentar, y eso, aquí estáis viendo más que nada, los especialistas, las rachas, 4.000 UAV, ya, y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, y nos vemos, en otro día más, con otro vídeo, y chavales, no os reéis mucho, de mi comentario, que es el primero, adiós, 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 adiós,